¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista! Un grito de lucha contra el machismo y los feminicidios en Honduras. ¡Se multiplicó! Cientos de mujeres del país centroamericano conmemoraron su día, denunciando más de 4.000 homicidios violentos hacia sus congéneres en cuatro años. 95% de los casos se mantiene impune. Las activistas recordaron a la ambientalista y líder indígena Berta Cáceres, ejecutada por pistoleros en marzo de 2016. Según agencias de Naciones Unidas, Honduras tiene una de las cifras más altas en feminicidios en América Latina y sigue careciendo de protocolos para investigar y enjuiciar la violencia contra las mujeres.